Las imágenes que ve a continuación corresponden al preciso momento en que agentes del grupo Génesis logran capturar a dos presuntos extorsionadores en San Martín de Porres. En la zona controlada, los agentes guardan sus armas de reglamento. En el momento que los agentes de Génesis suben a los intervenidos a la tolva de la camioneta, se percatan de un extraño paquete dejado por los delincuentes. Una granada tipo piña es hallada al interior del paquete. Según fuentes policiales, estos sujetos se dedicarían al cobro de cupos y extorsión en obras de construcción civil. Hace breves instantes, dos sujetos fueron detenidos en este preciso lugar, en la cuadra 3 de Joaquín Capello, en el distrito de San Martín de Porres. El personal de la UDEX llega a la zona para poner a buen recaudo el artefacto explosivo. Sin embargo, para los vecinos, esto no es algo nuevo. Tengo entendido que sea una granada, pero no lo sé. Y son dos veces y ya como están. Ay, Dios mío, Dios mío. Si explota el muero, por favor. Aquí se aprecia como con extremo cuidado logran desactivar la granada dejada por los delincuentes. Entre sus pertenencias también se halló narva de fuego y droga. El coronel Manuel Echegaray Hoyos detalló el delictivo accionar de estos sujetos. Generalmente, cuando se da este tipo de situaciones, uno agarra al ingeniero de obra o al que está a cargo de la empresa. Bueno, las personas responden al nombre de José Luis Granados Aparicio, conocido con alias Cacón, y Oliver González Sosa, alias Pitelli. Granados Aparicio, alias Cacón, registra un antecedente por extorsión y múltiples denuncias por robo agravado en la zona norte de Lima. El otro detenido, González Sosa, registra una detención por robo agravado. Pues yo lo identifico porque él vive a cuadra y media donde yo he vivido 25 años. Y los mismos vecinos me dicen, no, es Cacón, vive a 10 de junio. Este policía en retiro, identificado como Miguel Velarde, contó que el pasado 7 de mayo fue víctima de Cacón, quien según refiere, lo asaltó a mano armada a pocas cuadras de su casa.